Tengo demasiados miedo Hola yo soy Vane Y hoy vamos a hacer un nuevo video Y bueno chicos en el video de hoy te vamos a estar contando nuestra experiencia con la vacuna Porque si amigos ya nos tocó a nosotros Y porque nosotros nos tardamos tanto en hacer este video Porque somos unos chicos jóvenes que somos la última edad de vacunación Entonces teníamos que esperar a que fuera nuestro turno Pero bueno amigos lo que van a ver en este video por lo menos cuando me tocó a mi Es mucho nervios porque a mi estas cosas de las vacunas De las inyecciones me pone mal Nerviosa No no todo mal Todo mal Entonces eso es lo que vas a estar viendo en este video Mi experiencia y también la de él Si yo pensé que yo nunca iba a ver esta vacuna Bueno no nunca pero no tan rápido Porque cuando comenzaron la vacunación acá en Chile Comenzaron obviamente por las personas mayores Que eran las personas de mayor riesgo en ese tiempo Y eran personas de 94 años Y bueno yo a mi edad Sabrá Dios cuando me van a vacunar Pero el día ya llegó ya pasó Y ya eso está dentro de mí Ya tenemos el virus dentro Y bueno chicos pero para empezar este video Antes de hacerlo Tienes que suscribirte a este canal Porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros También coméntanos allá abajo Ideas para próximos videos Y recuerda darle like a este video Ahorita mismo Durante o al finalizar este video Ya que eso nos hace saber a nosotros Que nosotros te gustamos Que estos videos te están gustando Y bueno chicos sin nada más que decirles Comencemos este video Y bueno el primero que le tocó vacunarse Fue a mí Porque soy unos años mayor que Vane Unos añitos Unos añitos más Y bueno yo realmente Yo no le tengo miedo Esto lo de las inyecciones ni nada Pero Vane me metió un poquito de psicoterror Y al llegar el día Yo estaba un poco nervioso Y como que a mí Mira a mí si tú me dices Que yo me tengo que levantar temprano Para hacer un trámite Eso ya a mí me pone el día mal Y yo no quiero Me da fastidio Odio levantarme temprano O sea y hago todo para que eso no pase En fin Yo como había visto los videos Y la gente que se ha vio a vacunar Eso era una fila Una cuestión una locura Nadie sabe dónde vacuna Nadie sabe qué vacuna Y yo ay dios mío Qué fastidio Odio otra de estas cosas así burocráticas No Para mí temprano no Bueno ese día Yo me levanto bien temprano A ver Y yo salgo de mi casa Y yo dije Bueno y ahora dónde Porque yo no sabía A dónde tenía que ir a vacunarme Entonces busqué Google Maps O sea centros de vacunación Lo busqué en Google Y había algunos lugares cerca de mi casa Me fui a uno primero Y yo bueno al llegar Era temprano Me fui como eso De las 8 de la mañana Y bueno veo una fila de gente Y ya bueno vamos a ver Cuando llego a la esquina amigo Era como la fila para concierto de Madona No sé algo así Era una cosa Y yo no a ver María Purísima no Yo no me voy a meter ahí Yo dije yo no me voy a meter ahí Y llego hasta el final de ese sentido Y pues doblaba Y la fila seguía hacia abajo Como dos cuadras hacia abajo Y yo no O sea no No Busqué nuevamente Cuál era la segunda opción Y la segunda opción Era un parque Que también queda cerca de nuestra casa Y yo dije Bueno vamos para allá A ver qué tal Y cuando llego a este lugar Veo que la fila Si está larga Pero no está tan largo O sea de vista No la se veía tan larga Podía ver el principio Y el final de la fila Y yo bueno La voy a hacer Cuando estoy caminando Por al lado de la fila Pues si la fila era interminable También O sea porque yo caminé Como tres cuadras Yo bueno a ver María Purísima Esto no se veía así En fin Me pongo en la fila Eso de las 10 de la mañana Y de allí Hasta que logré pasar Al centro de vacunación Pasaron aproximadamente Tres horas Tres horas y media Que es lo que duré en esa fila Aunque el tiempo No pasó tan lento Porque también estaba distraído Hablando por teléfono Escuchando música Y no sé qué Y también estaba un poco nervioso Tengo que admitirlo Bueno y luego que pasé Fue todo una cosa Porque yo no sabía Cómo era el protocolo Yo no sabía Nada de cómo era esto Me pasaron por una cuestión Así como el de fantasilante Donde te echan agua Pero te sanitizaban Te quitaban las impurezas De tu piel De tu cuerpo De tu aura Y bueno podías pasar nuevamente Ahora seguir esperando Porque ahora nos hacían esperar Pero sentados Pero luego de allí Las cosas eran así Era rápidas Luego de eso Me pasaron como para un lugar Donde decía recepción Que tenemos que entregar Nuestro root Nuestra tarjeta de identificación O el pasaporte En tal caso Luego simplemente me preguntaban Si era alérgico a algo Qué edad tenía Y ya Y más nada Me mandaban a sentar nuevamente Y a esperar que me llamaran Para vacunarte ya Sí para vacunarme ya En eso yo me siento Y yo ya estaba un poquito Como más nervioso Porque ya veía las agujas La cosa Y yo no entiendo por qué O sea yo no recuerdo Que las inyecciones Las pusieran así O sea yo no entiendo Por qué las inyecciones Las ponen así Yo recuerdo que era como que Así O sea como una cuestión Que alzaban un poquito No sé Yo no sé Pero las cosas así Como como que Te voy a matar Pero esto es con estas vacunas Como lo veíamos en la televisión O allá mismo presencialmente Tú lo veías así No así también lo veía ya Pero yo también estaba nervioso Y yo era como puñalada Por todos lados Y bueno Y bueno me siento Y dos segundos después Mi nombre es Will Y yo Ay Dios mío Pero luego que ya Me senté bien Y me di cuenta Cuando me vacunaron Si te soy sincero Estaba un poquito nervioso Pero nada La chica que me vacunó Genial con ella La chica estaba hablando Estaba como hablando Con otra persona No no yo no sé qué Y ya está Ya te puedes ir Y tenías que esperar Luego 30 minutos Para ver si me moría Afortunadamente sobreviví Los 30 minutos Y luego después De esos 30 minutos Sobreviví Y me vine para mi casa Y bueno chicos Ya me vacuné No me dolió nada Estaba un poco nervioso Ya al final Por el hecho De que va en el ATM O sea le tiene pavor A las inyecciones Y todo este tiempo Ya me ha metido Como este terror en la cabeza Y a mí no me da miedo En teoría Pero después Cuando veo como la aguja Y ya me empiezan Como los nervios Y como también veo Como inyectan estas cosas Que me inyectan Como así Me da como miedo Pero realmente no me dolió La chama fue súper rápida Tiene una mano suave Porque no senté Absolutamente nada Ahorita Yo creo que es un trauma Que ya me formé Porque siento el brazo Como un poquito frío Y un poquito débil Pero no sé si es real O es el trauma O el hecho que Ya está haciendo un poquito calor Porque estamos como a 20 grados Y tengo este polerón En suéter No sé No lo sé Pero en teoría No me dolió nada Fue rápido Me pusieron la Sinovac Yo creí que me pusieron Yo creí que me pusieron a Pfizer Por el hecho Que según es la más segura En fin He estado igual leyendo Que todas las inyecciones Son seguras Hay que confiar en todas Las que están aprobadas Pero aún así quería la Pfizer Pero igual no pude saber En dónde estaban En qué centros de vacunación Qué vacuna tenían Así que bueno Fui el que ya les conté Así que Esa es la que tenía La Sinovac Estaba súper chévere Y en una semana Me toca la segunda dosis Así que una Y bueno amigos Para aclarar lo que acabo de decir Que quizás se puede malinterpretar O malentender Y si notaste También me corté el cabello El punto es Que yo quería Esa vacuna Es quizás por también Mala información Que yo tenía Sobre las vacunas Porque las vacunas Son eficaces Todas las vacunas Que están poniendo Son eficaces Y tuvieron estudios previos Para llegar A la población En general Y es muy importante Que sepan esto Y no anden creyendo Cuentos por ahí Que leen en Facebook Y vacunen No, no, no Crean en pajaritos preñados No Infórmense ustedes mismos Las vacunas son eficaces Y son aprobadas Y son aprobadas Así que dejen su rollo Y mañana aparece su vacuna Exacto Y bueno chicos Después de una semana Tocó mi turno Para la vacunación La verdad es que yo Para esto Tengo que tener Una preparación previa Que ya la tenía Desde que empezaron Los adultos mayores A vacunarse Porque sabía que en algún momento Iba a tocar mi edad Y eso fue antier O sea Hace dos días A mí me vacunaron Y bueno Vayan a ver la experiencia Porque yo la grabé Completica Bueno chicos Ya llegué al lugar Donde están vacunando Tengo que hacer una filita Por aquí Soy la primera Realmente El chico me dijo Que bueno Ya llegaron otras personitas Que están por allá Tengo que hacer esta filita Nada más Me dijo que adentro Se va a tardar mucho más Pero la verdad no sé Yo no veo casi nadie adentro Pero nada Tengo que esperar Espero Entramos Y nos vemos ahorita Yo estoy con los nervios De punta amigos Aquí estoy tratando De simularlo Pero la verdad es que no La verdad es que no Nos vemos ahorita Ok Para poder entrar Me mandaron a pasar Por esta cabina Esta cabina Es de sanitización Y ahí tiene Unas Como mangueritas Y me dio miedo Pasar por ahí Porque pensé que me iba a mojar todo Pero no saca como un vapor Miren Ahorita va a pasar a una chica Para que vean Simplemente es vapor Con un poquito de agua Y ya Pero Súper Súper chévere Quedas completamente sanita Esa agua ahí Ok Me mandaron a esperar por aquí Según Se divide entre hombres y mujeres Y primera o segunda dosis Esta es mi primera dosis Y aquí veremos Si me queda ganas De hacer una segunda dosis Y bueno Aquí Donde estoy sentada Es como El lugar donde se sientan las mujeres Y por allá Justo después de esa baranda amarilla Se sientan los hombres Me siento como En los años 50 por allá Mujeres aquí Y hombres allá Pero bueno Nada Aquí Donde estoy Estoy súper Mega Ultra nerviosa Tengo demasiado miedo Me da mucho miedo Ellos llegaron después que yo Pero A mí no me importa eso Yo quiero estar de última Ya pasó Gracias Ya pasó Ok amigos Era más el nervio que la cosa Ya me vacunaron No duele nada Es muy impresionante esto Nada 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 O sea Nada O sea ni el pinchazo Nada Qué cosa más loca De verdad Estoy temblando Es como los nervios que tenía ahí drenado Están saliendo ahorita Tengo mucho miedo Ya me vacunaron Y tengo mucho miedo Bueno Estoy aquí Porque me mandaron a esperar De 20 a 30 minutos Para ver si no convulsiono No mentira A ver si no presento Algunas Algunas contradicciones Pues como Que mareo O fiebre No sé qué me pueda dar La verdad Pero Tengo que esperar Bueno amigos Ya me voy Ya me despido De esa bendita calma La verdad Fueron más los nervios Que lo que realmente pasó Porque Créanme Créanme Que cuando Vanessa Les dice Que no le dolió Es porque no le dolió En serio Yo soy una persona Que me dan pánicos Las inyecciones Muchas personas dicen No Es que a ti te da miedo Es la inyectadora La aguja No mi amor A mí me da miedo El enfermero El médico La carpa Lugares que digan Vacunatorios O laboratorios Me da miedo Hasta el líquido Que tiene adentro La inyectadora Me da miedo Las cabas Donde meten Las inyectadoras O sea A mí me da miedo Todo Todo Entonces Bueno Venir para acá Sola Fue un desafío Porque como esto Se divide por edades Entonces no pude venir Con Will Porque Will Tuvo que hacerlo La semana pasada Pero nada Tuve que venir sola Amarrarme de fuerzas Para poderlo hacer Me siento orgullosa De mí misma Porque lo hice Me siento como si fuera Ganado el mismo universo Una cosa así Pero de verdad Créanme que para mí Esto es un logro Y bueno Si me quedo ganas De la segunda dosis Esto no tiene nada que ver Si me queden O no me queden ganas Porque obviamente Lo voy a tener que hacer Pero Como no me dolió Puedo venir más tranquila Para la próxima O tal vez Venga igual de nerviosa No lo sé Yo soy muy impredecible Pero nada O sea Ahorita Si me dices Ponme otra vacuna Me la pondría Porque te lo juro Que no la sentí Bueno Ahora me voy para la casa Ahorita se burro en el camino Mientras voy para la casa Uff Me desmayo Pero no Me siento muy bien El brazo no me duele En lo absoluto También dicen que tal vez Me vaya a doler En el transcurso del día Vamos a ver También me dijeron Que cualquier cosa Cualquier dolor Si me da fiebre O algo así Paracetamol Y me mandaron a tomar Muchísimo líquido En todo el día Entonces Nos vemos después Y bueno Ya que vieron Toda la experiencia De Vane Ahora le voy a hacer Una pregunta a Vane Luego de dos días ¿Cómo te sientes Haber superado ese trauma? Cuéntanos Al público La verdad es que yo En ese momento Ese día Yo me sentía Como si fuera ganado El mismo universo Yo le mandé El video Cuando me estaban colocando La vacuna A mi mamá A Will A una amiga A mi hermana A mi abuela A mi papá Porque yo me sentía Súper orgullosa De mí misma Porque fue muy increíble De que yo pude dormir Esa noche O sea es que yo Como que me relajé Yo dije Ya basta De darme mala vida Por las cosas Con anticipación Ya date mala vida En el momento Y lo importante también Lo que les quiero contar Es que esta vacuna De Vane Fue ya hace dos días Y Vane No sé si pueden ver Que anda un poco rígida Es porque no quiere Que nadie se acerque No, no Porque aquí voy Con lo que yo he sentido Con esta vacuna Mira a mí me vacunaron Y yo no sentí nada O sea yo pensé En el momento De que la señora Se había hecho la loca Conmigo Y no me había inyectado Nada Dijo yo A esta no le voy a inyectar Nada Porque yo tuve que ver El video Para ver si esa señora Introdujo la aguja En mi cuerpo Porque de verdad Yo no sentí nada Al momento Que me mandaron A esperar los 30 minutos Nada Ya lo vieron en el video Que les dije Que nada Pero después Como yo me vacuné A las 2 de la tarde Por cierto Yo fui tarde Yo no fui temprano Como Will fue Yo fui tarde Porque yo dije Que yo no iba a hacer Una cola Inmensa Como pa' qué O sea si yo voy En la tarde Y no iba a haber nadie Prefiero eso Y así salía de las cosas Rápido Y no pensaba tanto En las cosas Pero bueno Después de las 6 de la tarde De ese día Que me vacunaron A mí me empezó Un dolor en el brazo Una cosa Que yo no podía mover el brazo Primero empezó Como un hormigueo Luego empezó Como un dolorcito Y después yo dije Bueno a mí me está doliendo Un poquito Porque a mí me habían dicho Que me iba a doler el brazo Pero yo Es más Will me vio Y yo estaba súper bien Con el brazo Ah sí No sé qué Pero después de la tarde A mí me dolía el brazo Y esa noche Lo que hice fue llorar Yo no pude dormir esa noche No pude El brazo me dolió Era como que Pero es del codo para arriba Y bueno Ahorita todavía me sigue doliendo Tal vez un poquito menos Pero igual es intenso O sea todavía A mí me cuesta Mover el brazo A ver vamos a ver Hasta dónde lo puedo mover No ya Ay Ya no puedo más Me duele O sea De verdad sí me duele A mí no me dolió nada Ni en el proceso Ni después Aunque después sí Yo sentía como Una molestia Al alzar el brazo O sea al ligarlo como acá Pero no era una cosa O sea no era una cosa notable Y era como quizás Cuando te ponen una vacuna O sea Una cosa así Como de la costrica No sé Algo así como un rasguño No sé Pero no me dolía nada Realmente yo estaba preparado Psicológicamente Para los dolores Para el malestar Para la fiebre Para acostarme en mi cama Pedir reposo en el trabajo Estaba preparado Pero no lo pasó Pero nada chicos La conclusión de este video De verdad lo quisimos hacer Porque es para Motivarlos a ustedes A que también se vacunen Aunque yo diciéndole Que me duele mucho el brazo Siento que no los va a motivar Bastante Pero Es por su salud Por el bienestar de ustedes Y por el nuestro Esto parece una campaña De vacúnate amigo Pero sí Vacúnate Deja de estar creyendo En pajaritos preñados En conspiraciones locas Y no sé qué Y chalala Deja de estar creyendo En esa estupidez Vacúnate Porque es por el bien De todos Aunque sí A esta fecha Es probable que Estás ya vacunada Porque amigo Nosotros somos los más jóvenes Y fuimos los últimos En mi vida Tú no Yo Fui la última Y bueno chicos Para motivarlos más A que puedan ir a vacunarse Hicimos otro video Ya que aquí en Santiago Que es donde vivimos Santiago de Chile Hay muchos lugares Donde te dan descuento Te regalan Y hasta te hacen promociones A las personas Que se vacunaron ¿Tú sabías eso? Pues sépalo Así que si usted no se ha vacunado Vaya a vacunarse Para que tenga esas ofertas Pero eso lo vas a ver En un próximo video Y bueno chicos Ese fue todo el video Espero que Espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Tanto como a mí verlo Porque yo les dije ¡No! Y nada bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerda suscribirte Darle like Y comentar Sin nada más que decirles chicos Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!